Hemos recorrido una de las zonas más pendientes del sendero, Ánimo, que más adelante el camino será más llano. Este primer recinto es el de los cérvidos. En él encontrarás gamos, ciervos, corzos y renos. Todos ellos son herbívoros y rumiantes. Tienen en común que a los machos les crece una cuerna que cada año se desprende y vuelve a crecer, cada vez más grande y con más puntas. Como caso singular, en el caso de los renos tienen cuerna, tanto los machos como las hembras. El proceso de crecimiento de las cuernas resulta especialmente llamativo, ya que lo hace de forma rápida. Durante el periodo de crecimiento, las cuernas están recubiertas de una piel aterciopelada que se denomina borra y es la que proporciona los nutrientes para el crecimiento. Cuando el proceso de crecimiento termina, la borra se va secando y desprendiendo, lo que les resulta molesto y por eso tienden a frotarla con las cortezas de los árboles. Razón por la que veréis en el recinto que muchos de los troncos están protegidos por una malla metálica, ya que si no dispusieran de protección, los cérvidos, repitiendo el gesto de frotar la cuerna con la corteza, acabarían por quitarla, interrumpiendo el flujo de la savia y los árboles terminarían secándose y muriendo. En primavera, las cuernas se desprenden y la cabeza se queda sin ella. A este proceso se le denomina desmogue, tras lo cual comienza el crecimiento de la nueva cuerna. A vuestro lado, tenéis una doble puerta que se cierra sola mediante unos contrapesos de madera. Empujadlas y acceded al recinto, pero comprobad que quedan de nuevo cerradas. Una vez dentro del recinto, podéis encontrar los gamos. Caminad lentamente y en silencio. Los sonidos del bosque delatarán donde se encuentran los diferentes animales. Comportaos como nuestros antecesores cuando iban de caza, tratando de sorprender a los animales. En el caso de los gamos no existe ningún tipo de vallado de separación entre ellos y nosotros. Son inofensivos. Las pequeñas vallas de un metro de altura no son ningún obstáculo para los gamos. Son para que nosotros no les acosemos. Disfrutad de esta circunstancia, pero respetad la distancia social. No gritéis, no los persigáis, no les deis de comer. Emplead la astucia para poder acercaros a ellos sin que huyan y poder contemplarlos con todo detalle. Comienza la aventura. Avanzad con sigilo y con todos los sentidos alerta. Gracias. Gracias. Gracias.